Bueno, vamos a ver un multijugador casual, desactivar la bomba, bueno en este caso tengo que defender, equipo naranja, vamos a ver que tal va, yo me cogeré este, iré a escopeta, porque no, pues la tengo con mira, aquí no tengo nada, pues si escopeta, la smg, o esto, no, me quedo con la smg, explosivo remoto o alambre de espino, explosivo, hay que confirmar. Y vamos a ver que tal nos va, hace un par de días que no he jugado, estaba de vacaciones, ahí está justamente aquí, en la zona súper abierta, pero bueno. A ver si entra algún bicho, o algo, no he perdido, ahí está, ya lo sabía. Es que pueden venir por un montón de lados aquí. Vale, se supone que no saben dónde está, pero es un sitio bastante fácil. No sé, nada más. vamos a ver ellos han muerto uno las 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál más tengo? ¡No, gracias! ¿Y escudo? No quiero, no. ¿Carga de emolición? Sí, carga de emolición. Vamos a ver qué tal va esta. Esta vez vamos a atacar. Vamos allá. Estoy abajo, ¿no? Sí, vale. No creo que esté aquí abajo. Están arriba. Sí, están arriba, vale. Tengo segundos. Tengo segundos. Vamos. Vamos a sacar. Ahí no, este, pilotar. Están aquí. Bueno, he perdido el robot. Pero nada, vamos a seguir. Me parece que van todos por ahí. Yo iré por el otro lado. Vamos por aquí. A ver si tengo suerte. Vamos por aquí. A ver si tengo suerte. y no vienen por aquí. A ver si tengo suerte y no vienen por aquí. Y los puedo ir por la espalda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seafoam, deplóin. Un operador de cerca. Un operador de cerca. Un operador de cerca. Un operador de cerca. Vale, me dicen que están... Seafoam, por favor, detrás de tu lado. A tu lado. Un operador de cerca. Pues nada, sí. Me ha pillado. Tendría que haber disparado antes, pero... Tampoco quería matar al Ren. Pero bueno, pues nada. Ah, otra vez. La escopeta. Claro, podría haber puesto una carga. A través de la pared. Tendría que haber puesto una carga allí, la verdad. En la primera pared, donde estaba la puerta bloqueada. Y... Bueno. Y luego ir por el otro lado, cuando explotase. No se ha metido. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No se ha metido. Vamos a hacer aquí un refuerzo. Vale. Os voy a hacer un refuerzo. Vale. 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 Pues entonces yo pondré uno aquí. Es que estoy bien cerrado aquí, no me gusta, joder. Venga. 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 No me atrego nada. Venga. 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 Les venga. Venga. Jajaja, que bueno, vale, está ahí arriba, pues yo voy a ir por aquí también. Vamos a ver, déjate que entre el primero, vale, lo han matado, aquí no había ninguno más. Vale, qué suerte que no he entrado primero, madre mía. Se lo quedan dos. Y he visto el rayo, madre mía. ¿Cómo puedo ser tan tonto? Madre mía, sí lo he visto. Bueno, pues nada. Madre mía, tenía que haberme parado ahí. Pero bueno, no pasa nada. Nada, si este se va a morir. Este no sé qué está haciendo. Intentará darles con el franco, pero no creo que vaya a poder. ¡Oh! ¡Los ha matado los dos! ¡Qué bueno! A los dos de un tiro, del último tiro. ¡Qué bueno! 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 ¡Qué bueno!